El sentir que tengo con la nueva EPS, el servicio al cual estoy cotizando, es el mal servicio que le vienen prestando, la negligencia que mantienen ahí. Desde la semana pasada, cita pendiente para unos exámenes que me hicieron, y el viernes de la semana pasada llamé, me dijeron que no, que la habían pasado para el lunes. De 9 a 10, el lunes llamé al mediodía y me dijeron que no, que mucha gente, que para el viernes, o sea, para hoy 14 de agosto, a la cita. Ahora llamo, señorita que la llamó, me dijo que era para hoy 7 y 40, sino que era para mañana, no me dio horario. Entonces el sentir mío es ese, que por favor, ni pagando, ni pagando, lo quieren atender a uno. Y eso, vía teletal que fuera real, no me atienden en todo el tiempo, por el problema que estamos, ahora, el problema que tengo.